Ven acércate, quiero acariciar, ven te quiero conquistar Ven acércate, te voy a disfrutar, ven que te voy a besar Quiero lo más tierno de tu amor, quiero alucinar con tu cariño Quiero aventurar esta pasión, quiero imaginar nuestro destino Así acércate, no podrás escapar Así acércate, te voy a devorar Así acércate, no podrás escapar Así acércate, te voy a devorar Te voy a devorar, amor Ven, quiero disfrutar de tus encantos Te voy a atrapar, no podrás librarte de mis brazos Te voy a besar, amor Y sentir tan cerca, tus encantos Así acércate, no podrás escapar Así acércate, te voy a devorar Te voy a devorar Así acércate, no podrás escapar Así acércate, te voy a devorar Te voy a devorar, amor Estoy sintiendo que la herida de un amor Es una llaga mezquina, ofensiva, reza que te quita burlas La vida es así Y enamorado ya no te muera la decepción Si muchachita contigo bailó esta cumpia Pero sin ilusión Tienes la mujer que si la quieres Pero quieres que te quieras como tú la sabes querer Mi ama lo dijo cuando supo que el canijo de su hijo En la esquina ve a una mujer Y esta bien ya lo sé Pero pero con mi pena si la me Y por esa razón Canto, bailo, canto, bailo Pero sin ilusión Estoy sintiendo que la herida de un amor Es una llaga mezquina, ofensiva, reza que te quita burlas La vida es así Y enamorado ya no te muera la decepción Si muchachita contigo bailó esta cumpia Pero sin ilusión ¡Otra vez te arre! Dile a la mujer que si la quieres Pero quieres que te quieras como tú la sabes querer Mi ama lo dijo cuando supo que el canijo de su hijo En la esquina ve a una mujer Y esta bien ya lo sé Pero que hago con mi pena si la me Y por esa razón Canto, bailo, canto, bailo Y sin ilusión Atención nenas Llegó su profesor Para quedarse ¡Arre! Estudié En la escuela de la vida El arte del amor La experiencia Me la dieron los años Y ahora soy profesor Si tú quieres Te puedo enseñar Con el horario nocturno Que te parece de siete a nueve Te daré la prueba de una lección Te voy a besar Y esa cabeza Vas a suspirar Es una promesa Te voy a abrazar Y despacito me vas a querer Poco a poquito ¡A punta! Y te voy a dejar de tarea Que pienses en mí Y te voy a dejar de tarea Que pienses en mí ¡Oy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estudié en la escuela de la vida, el arte del amor La experiencia me la dieron los años y ahora soy profesor Si tú quieres te puedo enseñar con el horario nocturno Que te aparece de siete a nueve, te daré la prueba de una lección Te voy a besar, en esa cabeza vas a suspirar Una promesa te voy a abrazar, muy despacito me vas a querer Poco a poquito, apunta Y te voy a dejar de tarea, que pienses en mí Y te voy a dejar de tarea, que pienses en mí Quiero ser tu profesor, en las cosas del amor Quiero ser tu profesor, te voy a enseñar mil cosas Quiero ser tu profesor, en las cosas del amor Quiero ser tu profesor, te voy a enseñar mil cosas Hagan su tarea, nenas Y esta es la historia del narco narco Yo le relato la historia de un chamaco Le dicen arco narco en todos los nightclubs Este vaquero, se ve muy elegante Se siente traficante, y da de que pensar Con su tejana, 100x para un lado Estilo achalinado, donde quiera que va De joyas finas, se carga casi un cinto Y a las con don Roberto, las tuvo que sacar Trae botas ganas, de cuero y avestruz También su jeans azul, es parte de su aguadra De pura seda, él usa la camisa Que ni para ir a misa, se la quiere quitar El narco narco, le dicen las muchachas El narco narco, en todos los nightclubs El narco narco, le dicen las muchachas Él solo quiere al mundo apantallar Troca del año, llantas de arreglada También es financiada, muy poco enganche Dios Él siempre carga, un celular en mano Y aunque lo trae prestado, sería apantallador Llegando al baile, pide botellas finas A todas sus amigas, que hasta risa me da Las meseritas, se pelean entre ellas Servicio de botella, buena propinada A medio baile, contesta una llamada Para que sus camaradas, lo vayan a envidiar Es el contacto, que tengo de Colombia Disculpen mis amigos, lo voy a contestar Bueno A mí no me cuenten así lo que Y a tus hijos no tienen pañales Las estampillas no me han llegado ¿Está haciéndote el payaso? ¡No, ya no! El narco narco, le dicen las muchachas El narco narco, en todos los nightclubs El narco narco, le dicen las muchachas Él solo quiere al mundo apantallar ¡No, ya no! Y ahora, todo mundo a tocar las tarolas Hola, ¿por qué tan sola? Me encantaría aceptar esta canción Bailar con esta rola, que las tarolas Llevan el mando y te van guiando A través del compás, te digo hola Mientras bailamos, te contaré mi forma De pensar que es fascinado, alucinado De tu nombre y de ti me gustaría saber más Pero mientras te diré quién soy yo Un tarolero como cualquier músico Y mis amigos me cotorrean Cuando me miran con una linda chica como tú Dicen que te toque las tarolas Y que Dios escucha esa palabrita Porque todos miran en tu caderita Dicen que te toque las tarolas Ya me da vergüenza, mira, me da pena Quítate las manos y a de tus caderas Esta gente mal pensada ¡Arre! Pero mientras te diré quién soy yo Un tarolero como cualquier músico Mis amigos me cotorrean Cuando me miran con una linda chica como tú ¡Gracias! 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 Y que Dios escucha esa palabrita Porque todos miran en tu caderita Dicen que te toque las tarolas Ya me da vergüenza, mira, me da pena Quítate las manos y a de tus caderas Y no se olvide, raza ¡Este es mi banda! ¡Arre! Dejen de vivir mi vida Yo no soy malo con nadie ¡Déjenme vivir mi vida! Yo no soy malo con nadie Si soy un goero Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo pago en mi mundo Yo pago en mi mundo Yo soy vagabundo Si voy o vengo Aunque no me creas Con todos me llevo Yo pago en mi mundo Yo soy vagabundo Vida a nadie le importa Ni el camino que llevo 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 A nadie le pido A nadie le bebo Aunque no me creas Con todos me llevo Yo pago en mi mundo Yo soy vagabundo Hoy tú más Báilale, báilale ¡Arre, primo! Vagabundo Un bohemio Vagabundo Perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Música ¡Huy! Cierro mis ojos para pensar en ti Y volar hasta donde estás tú Quiero saber si tú piensas en mí Como yo pienso en ti Quizás en mi mente yo tenga alas y pueda volar Quizás en mi mente yo nuevamente te vuelva a mirar Es que el amor esté loco, a todos nos pasa Es que el amor nos hace volar y soñar sin alas Es que el amor esté loco, a todos nos pasa Es que el amor nos hace volar y soñar sin alas Quizás en mi mente yo tenga alas y pueda volar Quizás en mi mente yo nuevamente te vuelva a mirar Es que el amor esté loco, a todos nos pasa Es que el amor nos hace volar y soñar sin alas Es que el amor esté loco, a todos nos pasa Es que el amor nos hace volar y soñar sin alas A todos nos pasa A todos nos pasa ¡Gracias!